Entonces, atención a este número, por favor. Si tienen celular de caballero, grámenlo y me lo mandan por Facebook. Porque ahora como se estila grabar y después cuando yo saco el disco nadie me lo compra. Y dicen, no, es que ya lo tengo ya en New Money. Entonces, esto dice así. Oye muchachos, pa' que tú me mires a mi sillón. Yo no estoy en nada, nada. Déjala que baile, ¿cuál es tu dolor? Déjala que baile, ¿cuál es tu dolor? ¡Eh, eh, eh! Yo fui a una fiesta, señores, juntó con unos amigos. La cosa se puso buena, hasta tiré mi pasillo. Una mulata que estaba allí. ¡Vení toda para bailar! El novio, cuando a la cara, a mí me empiezo a mirar. Me hace un buen rato, bailando. Y aquí mismo, todo el ché. Me miré encerque a la mulata. Y fue cuando encontré y le dije. Obvio, me mira, mamita, se ha vuelto loco. Y cambia la vista pa' allá. ¡Qué vista que tumba el cojo! Y tu novio, mi hija, me está mirando. Dile que viene pa' allá. Estoy bailando contigo ahora. Y yo no estoy en nada de ser loco. El novio que mira, mamita, se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Y cambia la vista pa' allá. ¡Qué vista que tumba el cojo! Yo no sé por qué es mentira. Yo no sé qué es lo que tiene ese muchacho. Dile a tu novio que deje esos celos locos. Que no haga pa' pedazos. El novio me mira, mamita, se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Y cambia la vista pa' allá. Y hay vista que tumba el cojo. ¡Celo, celo, celo! Por lo que tiene esos celos. Porque viste a tu novia. Con mi chambi. ¡Bailando! Y mira cómo baila mi gente. Con las manos así. Y con las manos así. ¡Estreno! Oye, muchachos. Déjala que baile. Con el changui. Y mira lo que traigo aquí. ¡Camina! Déjala que baile. Déjala que baile. ¿Cuál es tu qué? Dime cuál es tu temor. Ejeita, como salud. ¿Cuál es tu dolor? Dime cuál es tu dolor. Déjala que baile. ¿Cuál es tu seroso? ¿Cuál es tu temor? Se mara viendo visiones. Déjala que doce. ¿Cuál es tu dolor? Que lo ve con patadones. Déjala que baile. De nada de nada. Déjala que baile sola. Déjala que doce. Con la chercher. ¿Cuál es tu dolor? ¡Yo me da la señora! ¡Déjala que baile! ¡Gracias! Déjala que goce, dame tu dolor Y todo el mundo con la mano así, con la mano así, con la mano así Déjala que goce, dame tu dolor Déjala que baile, déjala, 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 baila Déjala que goce, dame tu dolor Dime cuál es tu dolor, dolor Déjala que goce, dame tu dolor Él te ocasiona, mamá Buenas señoras y señores, ladies and gentlemen Antes que todo Yo quiero saber si todo el mundo que está aquí Vino a guarachar, vinieron a gocer Yo quiero que me respondan, escucha Sí, sí, sí Como dicen, como dicen, como dicen Ustedes vinieron a guarachar Ustedes vinieron a cubanchar Fiesta cubana Son tres, sí, sí, escucha como lo dicen Sí, sí, sí Un, dos, tres, ¿qué? Ustedes vinieron a guarachar Ustedes vinieron a cubanchar Ustedes vinieron con el changuídeo de Quirrevé Ustedes vinieron con el ratón rabioso El ratón rabioso con la mano para arriba, ¿qué? Por eso mismo, mira Yo me voy a presentar Yo me voy a presentar Soy palacio que canta con el changuí Yo me voy a presentar Soy palacio que canta con el changuí Pero pa' qué tú me miras Si tú a mí no me conoces Pero pa' qué tú me miras Si tú a mí no me conoces Cambia la ojita pa' allá Muchacho O mejor evita ronce Cambia la ojita pa' allá O mejor evita ronce Si yo no te miro Pa' qué tú me miras Si sabes que yo no quiero saber de ti Pa' qué tú me miras Pa' acá Si yo De ti no quiero saber No te miro Si yo no te miro Si sabes que yo No quiero saber de ti Repíteme mi coro Repíteme mi coro Repito clave Un, dos, tres Si yo no te miro Pa' qué tú me miras Si sabes que yo No quiero saber de ti Deja mi gente que los gente son Ustedes son Ustedes son Arriba París Un, dos, tres, ven Pa' que no mira, pa' que no quiero nada De una explicación, de un coque Serena tu corazón Pa' que no te miro, pa' que no te miro Si sabes que yo, no quiero saber De una explicación, de un coque Yo voy metiendo, no voy a bailar No, no, ella fue quien pensé Yo te miro, pa' que no te miro Si sabes que yo, no quiero saber Si tú no puedes con ella Y echa pa' allá Pa' allá, pa' allá Y echa pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá Y echa pa' allá Pa' donde te llamo' la mano Y echa pa' allá No se moque, no se moque Y echa pa' allá Pa' donde Echa pa' allá Echa pa' allá Y echa pa' allá Y echa pa' allá Y echa pa' allá Y esa será tu condena Y echa pa' allá Y echa pa' allá Si la niña está bailando ¿Cuál es tu programa? Y echa pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Y echa pa' allá Oye, si me tiran te voy a mirar Y echa pa' allá Y Chabayán, con la mano arriba Y Chabayán, con la mano así, así Y Chabayán, y Chabayán Y Chabayán, Marís, Chabayán Chabayán, que Chabayán Con losenan Y Chabayán, que Chabayán Y Chabayán, ya en las cosas, y en Chinyán Mira como dice uno que traigo paparacha Y no se lo rato bueno, es lo que te compran por bailar Echa de acá, mira que llevo el rato bueno Y te lo traigo sabroso con sentimiento que espero Oye, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya Y vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya Y vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya Y vaya